Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Jojo Fernández. Hoy me encuentro en Macos, pero deciros que lo que voy a mostrar sirve tanto para este sistema, para Macos, como para Linux. Hoy os quiero enseñar rápidamente cómo suelo configurar el OBS Studio para esas grabaciones locales para mis tutoriales en Linux o en Macos. Y digo grabaciones locales de cosas sencillas, es decir, del escritorio, de cómo funciona un programa. En ningún caso son partidas online o en ningún caso son algo que requieran muchísima, muchísima, muchísima máquina, sino algo sencillo y rápido. Podría llamarse el título del vídeo Cómo configurar de una manera sencilla, rápida, OBS para grabar tu escritorio en Linux o en Macos o si está en Windows o en Windows. Antes de nada comentar que este vídeo, por supuesto, está basado en otro del amigo Juan Luis Fernández Gallo, alias Genofonte, el gran maestro. Me rindo, me postro a sus pies. Y bueno, aquí tenéis el vídeo que se llama OBS Studio 4, opciones de vídeo, grabación local. Él lo explica muy bien, muy detallado, de una forma totalmente correcta, de una forma totalmente profesional. Yo soy un poco más torpe y yo lo voy a hacer mucho más rápido. Así que nada, cuando voy a grabar un vídeo en Linux, que prácticamente ya suelo usar OBS Studio en la mayoría de las ocasiones, o cuando lo uso en Macos, en Windows, no suelo usarlo, porque tampoco suelo usar Windows, pues muy fácil, ya que tenemos la escena y las fuentes de entrada de audio y la pantalla, no requiero más, porque es simplemente un tutorial y lo que voy a mostrar está en la pantalla, así es la entrada del micro y la captura de pantalla. Pues aquí en configuración está grabando, ojo al dato, que OBS Studio está grabando, entonces no va a dejar minimizarlo, no. Está grabando. En las opciones lo configuro de la siguiente manera, como he aprendido de Genofonte, luego voy haciendo pruebas por mí mismo y he visto que efectivamente es la mejor configuración para hacer algo como lo que hago yo, totalmente sencillo. Nos vamos aquí a salida, emisión en directo en este caso no, porque ya he dicho que es para grabación local. Aquí grabando se nos pondría una pestaña aquí arriba en modo de salida normal o no sé qué, y avanzado, está en avanzado, porque ahora mismo estoy grabando y no me deja cambiar esta pestaña de arriba, pero hay que ponerlo en avanzado para ver las opciones. Tipo de salida, aquí en tipo, en salida, FFMPEG. Tipo de salida de FFMPEG, salida a archivo, no salida a URL porque estamos en grabación local. La ruta de archivo URL, es decir, donde se va a grabar nuestro archivo que está generando el archivo local, pues en este caso sería la carpeta Vídeos, que aquí se llama Usher Jojo Movies. El formato del contenedor en .mov, perdón, en mov, que es el programa, el programa es el codec, por así decirlo, o el formato de compresión de Apple. El mov, el contenedor, el contenedor, a ver si me sale. También Linux usó mov, es decir, este lo recomendó, este contenedor lo recomendó Genofonte, yo lo he usado siempre y me ha ido siempre perfecto. Aquí no se pone nada, en ajuste de Murser, dale igual. Bitrate de vídeo, Genofonte recomienda 25.000, dependiendo del procesador podéis subirlo hasta 35.000, ya dependiendo si estáis en una partida en directo, que no es este caso porque he dicho que es para grabación local, pero en fin, si tenéis un procesador medio que, hoy en día todos los procesadores son medio que, pues en 25.000 está bien, si queréis subir a 30.000, a 35.000, cuanto más se suba, más calidad, pero más va a tirar del procesador. La escala, pues la escala de mi monitor, 1920x1080, el codificador de vídeo, LIPX264, lo dejo por defecto, bitrate de audio, Genofonte, si lo suelo subir, a unos 256 kilobytes, yo lo dejo en 160 porque realmente basta, ¿no? Por así decirlo, basta. ¿Para qué más, no? Para un simple tutorial, para enseñar un programa, a mí me basta, ¿eh? Ojo. A mí para las cosas, la cosa sencilla que hago. Y bueno, codificador de audio, AAC, también por defecto, lo dejo por defecto, y ya está. Pestaña audio, 160, no deja cambiar porque estoy grabando, hay que recordar que estoy grabando, entonces no puedo ir tocando cosas. Esto en cuanto a salida, en grabando y en audio, sobre todo, lo importante está aquí en grabando, FFMPG, MOV y 25.000 V-Ray, lo demás lo he dejado como está. Audio. Audio lo dejo como está, cuando se trata de una grabación sencilla, grabar simplemente lo que está ocurriendo en el escritorio, no toca absolutamente nada, tal y como estáis viendo en la captura. En vídeo, resolución de la base Canvas 1920x1080, que es la resolución de mi monitor. Resolución de la de salida escalada. Está en menos, es decir, el archivo que va a soltar a qué resolución, pues la misma de la base a 1920x1080, que es la resolución de mi monitor. Y en el filtro de escala, el que recomienda Genofonte, el lanzos escalado fino 32 muestras. ¿Ok? Esto ya aquí en atajos ya no toco porque yo no sé ningún atajo. Y en avanzado tampoco toco. Es decir, hay que dejarlo así. Lo importante es ir aquí en vídeo, poner ambas opciones a 1920x1080. El filtro de escala lanzos, escalado fino 32 muestras. El valor común de los frames por segundo a 30. Y en salida, estando elegido el modo de salida avanzado, en grabando, FFMPG. Salida archivo en punto, es decir, en contenedor MOV, 25.000 de V-Ray de vídeo. Y aquí el audio, el código de vídeo lo dejo así. Es muy compatible para luego subirlo a YouTube. El V-Ray de vídeo 160 para lo que yo hago basta. Si lo queréis subir, lo subéis un poquito más. Y nada más. Luego simplemente aceptar y ya está. Si luego sale un archivo muy extenso, es decir, en volumen, un archivo grande, pues lo que hay que hacer es lo de siempre. Abrir Handbrake, que está para Linux, para Windows y para Mac. Y aquí en Source, lo buscáis, lo metéis. Yo soy muy básico en este sentido. Simplemente lo meto y aquí en el perfil normal le doy estopa. Y ya está. No toco solamente nada. Lo meto. Estando en el perfil normal, le doy estopa, le doy pastilla de freno. Y como me lo deja un archivo a lo mejor de 500 MB, de 600 MB, te lo deja en 100 MB o menos. Y con total calidad. El Handbrake sabe lo que hace. Lo hace muy bien. Si eres un usuario más avanzado de Handbrake y quieres tocar ya todas las cositas, pues ya tú mismo lo vas tocando ahí. Y puedes rajuñarle un poco más de peso y dejarlo un poquito más pequeñito para subirlo a YouTube sin que se pierda calidad. En mi caso lo dejo siempre. Meto el perfil normal. Para adelante. ¡Hala! A volar. Nada más. Esto es rápido, como la pólvora. Simplemente grabación sencilla, normal, de nuestro escritorio para mostrar un tutorial de lo que queramos, de nuestro reproductor de música, de nuestro navegador, de nuestro lo que sea. Y simplemente eso. No es algo complicado ni delicado. Algo rápido. Algo rápido, útil, para saber cómo hacer esto de una manera rápida en grabación local. Y ya está. Espero que os sea de utilidad. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, podéis suscribiros a mi canal, darle a me gusta si os ha gustado y, por supuesto, ver el vídeo mucho más completo de lo mío, del amigo Juan Luis Fernández de Gallo, OBS Studio, opciones de vídeo, grabación local y toda. Y todo lo que sería, si queréis saber más sobre OBS Studio, os vais a la lista de reproducción en el canal de Genofonte. Y aquí en Manual OBS Studio tenéis lo que sería la lista completa de vídeos que tiene este compañero muy, muy completo y muy profesional, así no como yo, que soy para esto un poco básico. Adiós.